Ahora que nos aproximamos a las fiestas de Navidad y al año nuevo, quiero expresarles mis mejores deseos para estos días de familia, amistad, recuerdos y también de ilusión por los nuevos proyectos a emprender en el futuro. Quiero en primer lugar agradecer el trabajo, la aportación de todos en 2017 a hacer una ciudad mejor. Cada uno, cada una, desde nuestra actividad, desde nuestra responsabilidad individual, sea la que sea y con nuestro talento, contribuimos a la construcción de la ciudad, porque la ciudad, sus barrios, sus pedanías, es la suma de los esfuerzos y de los impulsos de todos y cada uno de sus vecinos. Y todos son valiosos, desde los de quienes acuden cada día al centro educativo, al comercio o a la fábrica, hasta quienes destacan en la cultura, en el deporte o en la ciencia. Por ello, mi más sincero y efusivo agradecimiento a todos, porque juntos construimos una ciudad mejor. Estoy seguro de que 2018 va a ser un año muy importante para Elche. Tenemos buenas expectativas e importantes proyectos de ciudad que vamos a ser capaces de concretar y aprovechar para aumentar el bienestar, la prosperidad y la calidad de vida de la mayoría. Y tengo también plena confianza en el carácter dinámico, emprendedor y laborioso de los ilicitanos, que es el factor fundamental para el progreso y el desarrollo de todos. Todo mi afecto y apoyo a aquellos ilicitanos que por las circunstancias de la vida hayan atravesado momentos difíciles en el año que acaba. Deseo de corazón que 2018 sea un año en el que la suma de nuestros esfuerzos nos permita seguir construyendo un municipio moderno y cohesionado en el que las personas, su calidad de vida, su dignidad, su prosperidad y su felicidad sean lo realmente importante. Deseo desde luego que pasen unas muy felices fiestas y que 2018 sea un buen año para Elche, un buen año para cada uno de ustedes y para sus familias. Que tengamos un 2018 de paz, progreso y prosperidad. Buones festes a tots y totes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!